Hola amigos, ¿sabían ustedes que aquí en Riohacha estamos estrenando una nueva sede abierta para todos los socios? Vamos a conocerla. Hola, soy Sainet Martínez, coordinadora de Saico Riohacha. Les extiendo una cordial invitación a que visiten nuestra nueva sede con unas hermosas instalaciones. Es un sueño hecho realidad, logrado después de tantos esfuerzos. Es decir, los autores guajiros hoy tenemos que sentirnos orgullosos de que nuestra sociedad esté bien representada locativamente y eso va a permitir hacer un posicionamiento institucional como debe ser. Va a ser la casa de los compositores, no solamente de Riohacha ni de la Guajira, sino de todos los compositores del país. Igual en la sede recibimos a los compositores de todos los géneros. Y les cuento algo, esta sede cuenta con un super estudio de grabación, con todos los equipos necesarios para que los socios puedan grabar sus canciones. Contamos con un hermoso auditorio, donde pues realizamos nuestras asambleas, consejos directivos. En esta nueva sede, ustedes podrán afiliarse, registrar sus nuevas canciones, averiguar todo lo relacionado con el recado y la distribución de sus obras. Los esperamos aquí para tener el gusto de atenderlos.